Debido a las intensas lluvias y condiciones topográficas del terreno y tipo del suelo, se han generado agritamientos en el camino con un kilómetro de longitud, reportaron las autoridades municipales de la región de la Mixteca Alta y Baja, informó el director de investigación, diagnóstico y seguimiento de riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Edgar Alain Bautista Jiménez. Las intensas lluvias que han caído en los últimos días a las condiciones topográficas del terreno y el tipo de suelo que hemos observado, se generaron agritamientos de aproximadamente, según datos de nuestros delegados, de un kilómetro de longitud, con variaciones en cuanto a sus aberturas de estos agritamientos de entre los 20 a 40 centímetros en los casos más extremos y de profundidades variables. Puntualizó que no existe un reporte de riesgo, sin embargo, se realizará una visita para evaluar los posibles daños, donde hasta el momento las recomendaciones para las autoridades son mantener alejados a la población hasta conocer los mecanismos. Y hasta el momento, bueno, no tenemos todavía una certeza completa de que tengamos alguna exposición de riesgos sobre viviendas que pudieran ubicarse aledañamente a este camino. Básicamente las recomendaciones para las autoridades de las agencias municipales es que, pues, no acerquen a la población a estas zonas de riesgo de peligro, porque desconocemos todavía cuál va a ser el mecanismo de agritamiento, si estos mecanismos pueden incrementarse, pueden ser progresivos o, por lo contrario, ya se detendrían de acuerdo a las condiciones específicas del lugar. Por lo tanto, ante esta incertidumbre, por el momento, es recomendable que la población no se acerque, no esté en las zonas o los terrenos próximos a estas zonas de riesgo. En tanto, sobre el fenómeno de mar de fondo, manifestó que no existen afectaciones, toda vez que el oleaje se mantiene elevado en el Istmo de Tehuantepec y la costa de Oaxaca, por lo que las autoridades portuarias se mantienen vigilantes. Ahorita no tenemos afectaciones, más que nada por parte de los boletines que emitió la SCT a través de la Comisión Nacional del Agua. Nos han mencionado algunos datos de elevaciones de olas en las zonas del Istmo de Tehuantepec, en la costa de la región del Estado de Oaxaca, y nosotros emitimos el boletín correspondiente para que las autoridades portuarias y las autoridades municipales pues mantengan la vigilancia a través de sus grupos de rescate, se informen a la población y a la población turística para que en estos casos de observar olas o incremento de oleaje importante en las playas turísticas, pues se abstenga de que se entre al mar, también para aquellos negocios que ya tuvieron algún antecedente de daños en los pasados días, bueno, mantengan el alertamiento preventivo y en caso de que el incremento del oleaje pudiera significar algún riesgo, pues tener las medidas necesarias para una evacuación preventiva en estas zonas. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.